¡Vamos! Se la dejo olvidada en un cajón Con solo pensar en ti vuelca mi corazón No hay en el mundo nadie más De mí me olvidé y de mis sueños también Aún me aguarda un tren en la estación Nada te pedí mi amor pero ahora sí lo haré Ruégame por favor que me quede a tu lado Devuélveme ese lugar en el que fui feliz Esa mirada del corazón Es tu mirada y nuestra voz Con solo pensar en ti vuelca mi corazón No hay en el mundo nadie más Con solo pensar en ti Mi alma nunca envejeció Guarda esa mirada del corazón Es tu mirada y nuestra voz ¡Gracias!